Derivada enésima de logaritmo neperiano de 1 más x. Vamos a hacer la primera derivada que sería 1 partido 1 más x. La segunda derivada es partido 1 más x cuadrado menos 1 por 1. No, la derivada de esto es 1. Queda menos 1 partido 1 más x cuadrado. f, tercera de x sería la derivada de esto que es menos 1 por 1 más x elevado a menos 2. Sería menos 1 por menos 2 por 1 más x elevado a menos 3. Es decir, 2 partido 1 más x elevado a 3. Que es 2 por 1 más x elevado a menos 3. La cuarta derivada sería 2 por menos 3 por 1 más x elevado a menos 4. Que sería menos 6 partido 1 más x elevado a 4. Entonces ya puedo ir viendo que aquí, si n aquí es 0, 1, 2, 3, 4. Esto es, esto lo puedo borrar ya, el exponente es n, sí, y arriba tengo el factorial de n-1 porque me da 1, 2, 6 y así. Entonces, esto podría ser, la derivada enésima de x podría ser, ahora voy a poner el menos, menos 1 elevado a ¿cuánto? Si es cuarto derivada tiene signo menos, si es impar tiene más y si es par tiene menos. Si sería menos 1 elevado a n-1. O a n más 1, da igual. Lo que es ponerlo, si es par impar y si es par par, par impar, que diga. Por, esto es el factorial de 3, no, n-1. Porque esto es el factorial de 3. Cuando es 4 es el factorial de 3, es n-1. ¿Qué? Y 1 más x elevado a n. Sí, y 1 más x elevado a n. Entonces suponemos que f elevado a n-1 de x es menos 1 por menos 1 elevado a n menos 2 por n-2 factorial partido 1 más x elevado a n. Si derivo esto, me queda, esto sería lo mismo que, esto es un número, menos 1 elevado a n-2 por n-2 factorial, por 1 más x elevado a menos n. Sería, perdón, aquí me falta el menos 1. Menos n más 1. La derivada sería, esto es un número, se queda igual. Menos 1 elevado a n-2 por n-2 factorial, por la derivada de esto que sería. Voy a poner aquí, menos n-1. Sería, esto lo pongo abajo, menos 1 por n-1, por... Voy a poner aquí, sería 1 más x elevado a. Y ahora esto lo tengo que sumar. Le tengo que restar 1. Si le resto 1 a menos m más 1, menos 1 es menos n. Menos 1, lo voy a ordenar, menos 1 elevado a n-1 por menos 1, por n-1 por el factorial de n-2. Por, o ya lo podemos poner dividiendo, 1 más x elevado a n. Si yo multiplico menos n elevado a n-1 por menos 1 elevado a 1, se suman los exponentes y queda n. Sería, menos 1 elevado a n. Leche, me he equivocado aquí. N-2. Si le sumo 1, queda n-1 por... Esto es el factorial de n-1. n-1 por el factorial del número anterior. No, n-1. Este número es n-1. Con lo que he llegado a lo que quería llegar, con lo que he quedado demostrado. Es más álgebra que otra cosa, ¿eh?